Hay que ver una de amor. Tú también estás llorando. No, se me metió una basurita en el ojo. Velo con M&M's. Hay que ver una de amor. Tú también estás llorando. No, se me metió una basurita en el ojo. Velo con M&M's. Hay que ver una de amor. Tú también estás llorando. No, se me metió una basurita en el ojo. Velo con M&M's. ¡Suscríbete al canal!